Maripirite, amore ya, ya estoy listo, primera llamada, ya porque ya, ya no estoy para juegos, en segunda llamada es para mi, perfecto porque lo sacan Y bueno amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video, pues ahí tenemos a Ariadna ya un poco molesta porque dice que ya es muy tarde y tienen que arreglar a los chicos Como sabemos el día de hoy van a cumplir su reto de salvación para los que no saben, la semana pasada el cuarto tierra quedó en que los chicos se vestirían de chicas, las chicas se vestirían de chicos si los salvaban La semana pasada estuvo nominado Clovis, Romé y Ariadna, entonces le prometieron al público que si los salvaban se iban a vestir de mujeres como lo van a hacer hasta el momento Pero comenta Ariadna que ya es demasiado tarde y que ya los tienen que arreglar, si no, no les va a dar tiempo ni de arreglarse ellas tampoco Entonces se molesta con la divasa porque como sabemos la divasa siempre se la pasa pues mucho tiempo durmiendo Entonces le dice Ariadna que ya es hora de que se active, que ya la tiene que arreglar porque si no, no les va a dar tiempo Y es cuando la regaña y dice que ya está lista y comienzan a arreglarla Y pues ahí vemos como es que ya comienzan a arreglarse, enseguida este, ahí vemos como ya están maquillando a Clovis Ya están también arreglando a la divasa y pues ya los veremos en unos momentos como es que quedan al final arreglados Ayer ya checaron sus vestuarios, ya saben que se van a poner, ya sueles arreglarse y punto Pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas de esto Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!